Una noticia que anda en los distintos medios, sobre todo impresos, listín diario, diario libre y que parece sacado de un meme. El ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, no se encuentra en República Dominicana. Al momento de la afirmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, el militar, la confianza del presidente, demás está decir, está reitero en Londres. Y esto, así como quien no quiere la cosa pendejamente, es una ausencia capital que se traduce en un error de estado letal. El ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, tiene que estar ahora mismo en República Dominicana. Es más, en el momento que el presidente anunció el cierre definitivo de la frontera, reconociendo en esto una agudización de la crisis, del conflicto, el ministro de defensa tenía que tomar el siguiente avión de cara o de regreso a República Dominicana, porque no puede ser ahora que lo que quede o lo que se vea sea que le dejaron la canana, le tiraron la cuava, como se dice en buen dominicano, el tema, al recién nombrado director general del SESFRONT, el general, el coronel, el coronel hijo del general Soto Jiménez, Freddy Soto Tormen, quien ahora uno comprende por qué el presidente Luis Abinader hizo esa designación. Es evidente que se tenía la información precisa y los cálculos del lugar para poder, si se quiere, predecir que este asunto iba a agudizarse. Y era necesario tener en el SESFRONT, en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, a una persona que tuviese, señores, que tuviese ese perfil, es decir, un joven que viene de una familia que recientemente pasó por el hecho más que lamentable de ver como un familiar cercano, muy cercano a su padre, pues perdió la existencia a manos de un nacional, precisamente del país que nos queda al lado. Era la designación ideal porque en medio de todo esto, o incluso tomando en cuenta el linaje nacionalista del cual proviene ese joven, es imposible que bajo su dirección en el SESFRONT se haga el tipo de cosas que ya usted y yo conocemos en torno a como algunos militares suelen ganarse el dinero en la frontera. Claro está, siempre van a aparecer unos cuantos que van a desafiar los lineamientos y que por ganarse sus 500 o mil pesos o dos mil, whatever, lo que sea, van a terminar, como se dice, vendiendo su alma al diablo. Ahora bien, Carlos Luciano Díaz Morfa, no hay excusa, es injustificable que no se encuentre en República Dominicana. Al presidente se le ha criticado su presencia en esta cumbre que se va a hacer o que se está llevando a cabo en La Habana, pero hay que decir algo, el viaje del presidente al exterior puede perfectamente ser utilizado para tratar de ganar adeptos a nivel internacional en esta cruzada. Y hay un nombre clave que nos puede ayudar bastante, ese nombre clave es China, lo estoy diciendo ahora. Si hay un país que nos puede ayudar en un tema en el cual ya sabemos que tenemos en contra a Canadá, a Francia, al propio Estados Unidos, en fin. Bien, China, el gigante asiático con una postura, una declaración en pro de la defensa de la soberanía nacional nos ayudaría bastante y precisamente en esa cumbre va a estar China. O sea que yo no criticaría tanto la ausencia del presidente porque es inevitable que él mismo se enfoque en tratar de buscar países aliados en este conflicto en donde sin dudas eso es también lo que va a hacer Haití, buscar aliados a nivel internacional, sobre todo a sabiendas de que en un conflicto físico tienen las de ganar porque la narrativa de la victimización o de la víctima más bien está de su lado. Aunque quienes tienen las guerrillas irregulares que nos arrastrarían a una guerra asimétrica son ellos. Y es de eso que tenemos que cuidarnos porque la República Dominicana iría eventualmente a cualquier choque físico sobre la base de un estado civilizado. Pero ¿qué ocurre cuando un estado civilizado se encuentra con la barbarie? ¿Qué ocurre cuando un estado civilizado se encuentra con el salvajismo? Bueno, pues pregúnteselo al propio Estados Unidos y lo que le pasó en Afganistán que durante casi 20 años de ocupación no pudo dominar a esa gente y tuvieron que salir con el rabo entre las piernas, como se dice. Es a eso a lo que la vecina nación nos quiere arrastrar. Por eso no podemos, oigan bien, no podemos caer ante la tentación, no podemos caer a la, ¿cómo se dice esto? No podemos caer a la, a esta provocación. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, es vital, es importante que el ministro de Defensa esté en República Dominicana ahora mismo. El presidente, bueno, él puede estar en esa cumbre porque, les reitero, debido a lo que está ocurriendo internamente, bueno, pues es ahí que él tendrá la oportunidad de hablar directamente con sus homólogos. Sobre todo cuando, y de eso vamos a hablar en un capítulo más adelante, cuando ya se está comenzando la narrativa para vendernos como bestias, como depredadores, como seres insensibles, y de eso vamos a hablar en un próximo capítulo. Mientras tanto, continuamos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Un tema que está ahí en la palestra pública y que ha quedado solapado por la crisis haitiana y de República Dominicana, pero que es un tema que fue viral en su momento, es el del cubano que tuvo un enfrentamiento físico con el agente de Dijesetti que esto le valió tres meses de prisión preventiva a Julio César Lorente o Llorente López. Y debo decir que simplemente él nunca debió ir a prisión. Cualquier abogado no me deja mentir. Ese caso no ameritaba una prisión preventiva. Todo vez que es un enfrentamiento físico que no se puede tildar de desproporcionado porque el cubano en cuestión le pegó con sus propios puños, no fue que agarró un objeto punzante, etc. En fin, pero después de ahí no es verdad que este cubano iba a incurrir en un tipo de conducta que pusiese en peligro el proceso, como se dice. Y lo otro es que la comunidad cubana, República Dominicana, se ofreció a dar garantías de que él no se iba a sustraer del proceso yéndose del país. Pero estoy trayendo las cosas por los pelos porque las leyes mismas de nuestro país establecen que en una situación como esa, por riña, oigan bien, por una riña que además ocurrió puntualmente. No era un asunto de que se le estaba dando seguimiento a una persona. No era que el fulano en cuestión era reincidente. No era que incluso se dio premeditación. No era incluso que había una, incluso la agresión como tal, ni siquiera representaba una amenaza para la exigencia de quien la recibió. O sea, no hay forma de justificar una prisión preventiva que solo se dio porque en nuestro país este tema se ha convertido en una mora. Tal como advertí dos años atrás, o casi dos años atrás, cuando vi el festín de prisión preventiva por aquí, prisión preventiva por allá. Y me dije, bueno, en unos cuantos meses, toda la República Dominicana será prisión preventiva. El caso más irrisorio fue el de un capitán de un barco que un niño, no se sabe cómo, de unos tres, cuatro, cinco, seis años, subió al bote que él tenía anclado en el lugar donde tenía que tenerlo y que lo tenía en la modalidad que tenía que estar al estar el bote en cuestión o el yate de esparcimiento. Lo tenía todo como tenía que estar. Pero bueno, pasó que el niño subió al barco en cuestión, la madre en un descuido. El niño prendió el yate en cuestión, le dio hacia atrás y había una persona que se estaba bañando, una señora, una turista, eso fue creo que en Romana, y la impactó y perdió la vida en ese incidente trágico y lamentable. Pues al Ministerio Público, al capitán del yate, le quería cantar prisión preventiva. Cuando el caso llegó donde el juez, el juez lo que hizo fue que se rió y despachó al capitán para su casa ipso facto. A ese nivel de ridiculez estamos llegando a nosotros con este asunto de la prisión preventiva. Y ese señor, ese cubano que se le ve que es soberbio, que tiene un temperamento que no es fácil, ok, bien, lo hizo mal, pero de cara a las leyes dominicanas, es más, de cara al propio sentido común, hay que decir la verdad. No merecía prisión preventiva y ahora que el caso ya no está en la palestra pública, ahora que todos estamos enfocados en el tema haitiano, pues la justicia actuó sin la presión mediática, sin la presión de la opinión pública e hizo lo que tenía que hacer, darle libertad pura y simple, porque eso es lo que manda la ley y les reitero, ningún abogado me deja mentir en eso. Así que no es feliz el final de su cuento, pero ya está al menos en libertad. Y cualquier asunto en torno a esto, él lo puede seguir yendo, presentándose, no sé si el caso se cayó, pero en todo caso algo queda claro, no le tocaba, o no le tocaban más bien tres meses de prisión preventiva. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio ayer a la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD, será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque, con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!